Hola como estáis, soy Yugo y bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor, el update semanal con el resumen del Warriors Den Aunque bueno, como ya os adelanté por Twitter ayer, el Warriors Den de esta semana no iba a tener gran cosa De hecho, ayer mismo por la tarde ya nos hicieron un breve adelanto de lo que se iba a comentar en este streaming Pero bueno, antes de nada vamos con el contenido de la semana que esta vez sí, que sí, por fin ya llega el contenido que tanto tiempo llevábamos esperando Nuevo contenido de la semana ya disponible, 14 ejecuciones, por fin llegan las ejecuciones, una para cada héroe Bueno, ejecuciones que ya se habían filtrado hace muchísimo tiempo, creo que incluso meses, las vimos ya en el canal en el adelanto Aunque tenía peor calidad el vídeo, pero bueno, ya están disponibles, las estamos viendo otra vez, hemos visto la del Guardián Estamos viendo la del Conquistador, son ejecuciones que ya pues denominé en su día como bastante extremas, ¿no? Bastante gore y la verdad es que están chulísimas, sobre todo esta que vamos a ver ahora del Loubringer, del Justiciero, es que me encanta Yo creo que es de mis favoritas de este pack de ejecuciones Es brutísima, brutísima la ejecución esta, le cojo el pollo y se lo parte Tenemos también las nuevas ejecuciones que vimos más recientemente para el Centurion y el Sinobi Que también están incluidas en este paquete Ahora estamos viendo la del Raider Bueno, os adelanto ya, para que no os volváis locos, la gente que juega en consolas, vale, la ejecución Bueno, perdonadme, pero esta era buenísima, la del Oscar era buenísima, ese golpe de la WWE, o sea, brutal, brutal Estaba diciendo que las ejecuciones para Sinobi y Centurion ya están disponibles para PC Porque hoy se ha aplicado el parche 1.09 Pero en consola no os volváis locos porque todavía no tenéis las ejecuciones de Centurion y de Sinobi, vale Estarán disponibles la próxima semana a la vez que el parche 1.09 Seguimos viendo la del Sugoki que le batea la cabeza y sale volando totalmente con el casco y todo Overkill del Orochi, pues es buenísima también, eh, los tajos que le mete Y la del Nohushi Amenazante Y le corta la garganta y al suelo, intenta moverse lo guardián, pero no, no, muere de sangrado Y bueno, la del Sinobi que habíamos visto recientemente, como ya os he comentado Y se acabaron, estas eran las 14 ejecuciones nuevas Vale, cosas que se han comentado en el streaming de hoy En primer lugar, han dado 3 días de estado de campeón para todo el mundo, vale Así que la próxima vez que logueis en el juego, pues tendréis este Champion Status durante 3 días Además, este fin de semana va a tener lugar un nuevo evento para la comunidad, vale, de duelos En el que, si participamos, pues ganaremos 2000 de acero Pues como se viene haciendo hasta ahora, ¿no? Más o menos cada dos semanas hay un evento de fin de semana Y además este fin de semana va a ser la continuación del torneo con premios de hasta 10.000 dólares Que ya estuve comentando en el vídeo anterior donde os informé un poquito sobre esto Torneo en el cual se ha hecho un repaso en el directo a cómo iba la tabla de rankings en todas las plataformas Y hemos estado echando un vistazo, pues tanto a las tablas de rankings de PC como de consolas Y debo de decir que lamentablemente no había ningún español en el top 10 de ninguna de las plataformas Así es, o sea, no teníamos representación española en el top 10 Creo que en el directo han estado bajando en la tabla hasta más o menos el top 12 Y no aparecía ningún español, ni en PS4, ni en Xbox, ni en PC Había sobre todo muchísima representación de británicos Había también de alemanes, de italianos y luego, bueno, un variadito de diferentes países Pero como ya os digo, hasta el top 12 que han mostrado en todas las plataformas Nada de españoles, ni rastro Así que nada, este fin de semana tendrá lugar la segunda fase del torneo Y a ver cómo se desarrolla y cómo terminan las tablas de rankings Por otro lado, como imagino que ya os habréis dado cuenta Esta temporada está siendo un poco desastre para los vikingos Ya llevan dos rondas que han ganado los samuráis Y dos rondas que han ganado los caballeros Así que bueno, se disputan entre ellos todo en esta última ronda Y los vikingos, pues podemos irnos de vacaciones básicamente Aunque creo que llevamos toda la temporada de vacaciones Y aparte de esto, como ya os he comentado antes Ya tenemos en PC disponible el parche 1.09 Y en consola tendréis que esperar todavía hasta el día 20 Pero bueno, ya falta poquito y lo tendréis disponible Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya sido útil como siempre Si es así, no olvidéis dejar vuestro like para apoyar Y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor Cualquier cosita que me queráis comentar Como siempre, lo podéis hacer aquí abajo En la caja de comentarios, obviamente O si no, en mi Twitter Arroba YugoGames con tres y llegas Dicho todo esto, ya me voy a despedir Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós